... Córdoba vivió la peor semana de incendios de los últimos tiempos. Numerosas pérdidas materiales y hay cuatro personas que se debaten entre la vida y la muerte. Hasta aquí una nota para introducir la próxima nota, la próxima entrevista aquí en Justicia Legítima. La verdad que es una desolación. La verdad que es algo que nunca ha sucedido. Hay que seguirnos. La verdad que es... Que uno no tiene palabra. La verdad que no. Pero bueno. Hay que seguirnos. Y nunca pensé que yo pase esto. Están dejando sus casas. Sí, ahí sacamos un montón de... Un montón de gente y seguimos sin casa. Quedamos sin casa. En las casas de atrás hay gente que están los nenes gritando, por favor, ayúdenlo, no pueden salir. Vivimos en Córdoba y nos avisaron a las cuatro de la tarde que se estaba prendiendo fuego y vinimos y ya no había nada. Hace dos semanas. Hace dos semanas prendió fuego un señor de acá abajo del pasto y tuvimos que apagar el fuego nosotros porque no había nadie que hiciera nada. ¿Hay bomberos a quien llamar? ¿Hay bomberos a quien llamar en la zona? Sí, pero siempre andan haciendo, apagando los incendios forestales, pero las casas también son importantes. Es todo lo que tenía mi madre. Bueno, yo tengo que decir que hacia el final del programa vamos a dar los nombres del nuevo jefe de policía y el nuevo ministro de seguridad, pero realmente este tape es desgarrador. Sí, veíamos ahí testimonio de las víctimas que han sufrido justamente las pérdidas materiales. Nos acompaña Alejandro Martín, el vecino de la zona de Calamuchita, en la zona de Yacanto. Fuiste secretario de Ambiente también de la zona, sos docente del aula de montaña de la Universidad Nacional de Córdoba. Alejandro, buenas noches. Y la primera pregunta, vos ya estuviste hace unos meses en una reunión donde había representantes del poder político y se les contó o se les dijo que esto podía pasar en esa zona de las sierras de Córdoba. Sí, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, cuando yo ejercía un cargo como funcionario en el municipio de Villa Yacanto, yo era el director de Ambiente de la zona, estuvimos en octubre del año pasado unos vientos muy fuertes, se acordarán, porque fue noticia también, bueno, la magnitud también de esa catástrofe ambiental que tuvimos en octubre, nos puso a trabajar mucho en un pequeño relevamiento en ese momento para dimensionar lo que había sido la cantidad de pinos que se habían caído en la zona. En la reunión, cuando vinieron, bajaron en su helicóptero el ministro, el legislador Alessandri. ¿Qué ministro? Pasé ahí. Prometieron ayuda, dejaron algunas chapas, algunos colchones, agua y antes de irse dijeron si nos hacía falta algo más. Y yo, como funcionario, les dije el hecho de que íbamos a hacer con todos esos pinos caídos, porque comenzaba una temporada de lluvias, eso nos podía traer riesgos, y a su vez, bueno, después de terminar esa temporada, empieza la temporada de sequía, que tenemos todos los años en Córdoba, y iba a ser un combustible que iba a estar tirado. ¿Y un conductor de fuego en el caso de Sanders? Por supuesto, teníamos nafta en el suelo de la sierra. Dijeron que sí, que se iban a tomar cartas en el asunto, pero nunca se realizó nada. Hoy estamos pagando esta especie de crónica de una muerte anunciada, porque fue así, se dio lamentablemente así, y se nos dio de una manera anunciada también, como lo decía recién, con el caso del incendio del 2005, que fue de similares características, que comenzó en los mismos lugares. Y bajó de la misma manera. Y bajó de la misma manera. Entonces, bueno, uno vuelve a llenarse de preguntas, vuelve a tener esa inquietud de decir, no se aprendió nada en todos estos años, no se trabajó como se debía trabajar, y no se cumplió con un plan estratégico a futuro de empezar a ordenar una zona que es producto del hombre. O sea, acá metió la mano el hombre hace 50 años para realizar una forestación y no se llevó un control sistemático de esto. O sea, no hubo un plan estratégico. Y, bueno, hoy venimos también, en cierta manera, a pedir un replanteo de paradigmas para ver cómo seguimos de acá en adelante, dado que ya dos veces las circunstancias nos pasaron por encima. Alejandro, hablamos de este último incendio, cuando te consultamos en lo que había pasado, nos decías que muchos, como vos, veían venir la situación que se estaba dando muy parecida a la del 2005, y alertaron sobre esto en el momento en que se daban los incendios. Contame un poco esa crónica de los hechos, lo que pasó con el campo de Rommers, que sabemos que es el de laboratorio, ¿no?, de farmacéuticos que tienen su campo en la zona, y que ellos se ocuparon de, por ejemplo, que el fuego no llegue a su campo, pero no así la otra gente tenía que cuidar el otro fuego. Bueno, sí, ahora todos los análisis que vamos haciendo son como muy en caliente, y viene el caso decirlo de esta manera. Imagínense, yo estoy hace seis días, hoy, con un estrés importante de haber vivido situaciones complejas, entonces, les voy contando una recopilación de datos que gente me ha ido transmitiendo. Sí, hay campos que tienen una coordinación interna, digamos, por ejemplo, de Rommers, porque hay una logística y un dinero en material para así manejarse, donde un grupo grande de empleados mantuvo, de cierta forma, controlado hasta un punto el incendio. Yo no puedo decir que fue culpa de tal o cual, sino lo que me contaban, que ellos mantuvieron el incendio, pero pasó por otro lado y les ganó, en cierta manera, las espaldas, es lo que decían algunas de las personas con las que hablé ahí. O bueno, también la gente que habla con toda esta bronca de ver su casa destruida, su futuro complicado. Vos decías que veías bajar el fuego, ibas a los bomberos a pedirles que hicieran algo contra fuego y demás, y no veías que eso se hiciera. Sí, el grupo de bomberos trabaja con órdenes. Totalmente. Entonces, todos los bomberos trabajaron a destajo estos seis días. Chicos que han arriesgado todo por cumplir con lo que se les iba pidiendo. Lo que nos dejaba un sabor amargo era ver como que la coordinación general de todo esto no había dado sus frutos. No era la primera vez que nos pasaba. Esta era la sensación que nos quedaba a muchos de los vecinos de ahí. En 2005 había sido igual. Había sido muy similar y veíamos que nos pasaba exactamente lo mismo y nos llegaba a una cuadra de la plaza central de nuestro pueblo un incendio que podría haber sido minimizado. A lo mejor no he evitado del todo, pero minimizado en esta gran dimensión que tomó. Vamos a ver una otra nota donde vemos ayer la gente que trabajó justamente para apagar los incendios y unas declaraciones de la Sota sobre si hacía falta o no hacía falta material para los bomberos que estaban trabajando en la zona. El Ministerio de Desarrollo Social tiene absolutamente todo. Los bomberos están muy bien atendidos. El Fondo de Lucha contra el Fuego está creado para esto, para que nuestros bomberos tengan el mejor equipamiento, la ropa ignífuga, comunicaciones, mochilas, máscaras para poder afrontar los problemas que presenta el humo. Tranquilidad. El gobernador, que tanto se trata de hablar del manejo del fuego, enfoca a los pibes como Laura, no tienen máscara, se están atragantando con el humo, no tienen herramientas, algunos no tienen guantes. Hay tipos que no duermen hace tres días. Cinco días tuvo para pedir la ayuda del gobierno nacional. Cinco días. Estaban en conocimiento de que había un desmanejo en toda esta cuestión de la forestación, de los árboles caídos que había. No puede ser que haya entrado a los pueblos como entró el fuego. Los bomberos actúan ya bajo la presión del fuego inminente, pero todo esto con una planificación estratégica se puede minimizar. No han hecho nada por tener un poquito de resguardo, de previsión. No ocurrirían estas cosas si tendríamos previsión. La magnitud excede la experiencia personal. Esto es terrible, es toda una vida. Vos tenés que pensar que Yacanto es un pueblo que vive del turismo y de la industria de la madera. Los dos hoy seriamente afectados. Vamos a ver cómo sigue todo esto.